Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy volvemos a tener spots, que hacía mucho que no teníamos spots bueno, mucho, hace poco subí un vídeo, pero bueno, otra vez estamos por aquí y nada, vamos a darle cañita, ¿vale? a lo que vienen a ser los spots vamos a traer uno primero de Twitch, un spot bastante chulo que yo creo que os viene guay a muchos para quitar las baterías y bueno, kites y demás que puedan tener los enemigos en la parte de arriba del canal entonces como Twitch vamos a venir aquí, a esta zona, donde están las ventanas, estas cuádruples nos vamos a poner justamente en esta marquita que hay aquí es la que está pasada, por así decirlo, esta caja azul entonces nos vamos a poner aquí en la marca, vamos a apuntar arriba y bueno, veis todo este bloquecito pues vamos a dividirlo como en tres imaginariamente, ¿vale? lo partimos así en tres, supone, ¿vale? entonces vamos a apuntar más o menos a la altura del primer tercio y vamos a tirar el drone y ahí como veis entra perfecto fijaros, drone que ha entrado, vamos, divino y desde aquí pues podríamos quitar los kites, bandits y demás cositas que tuviesen los enemigos ¿vale? es bastante sencillo, parece que es como, bueno, es complicado medir pero no es tan difícil, ¿vale? tan solo os ponéis aquí bueno, ahí porque he hecho la marca, pero más o menos es que es eso, es que es un tercio, es muy fácil dividir esto en tercios entonces tiráis drone y entra a la perfección luego además si queréis ya rizar el rizo podéis saltar con el drone aquí, ¿vale? y de aquí saltáis aquí arriba, ¿vale? y de aquí podéis saltar aquí con el drone y ya desde aquí sí que sí, es imposible que estos rompan ¿vale? podéis aquí disparar a los bandits fijaros que hay ángulo y luego además pues os obteneréis el drone en una posición que es bastante, bastante fuerte, ¿vale? con la cual pues podéis esconderlo si veis que os disparan podéis volverlo a levantar, podéis quitar la standard o incluso dar una info bastante precisa y bastante buena porque los pins como veis pueden atravesar, ¿vale? no es que se queden atascados aquí así que nada, aquí tenéis este dronecillo de Twitch que es bastante majo la verdad que está fuerte y nada, dale uso y vamos con el siguiente spot vamos ahora en chalet y ojo porque este spot es raro ¿raro por qué? porque vamos a usar a Sense y rara vez, bueno he traído aquí al canal spots de Sense pero este en concreto está muy fuerte está muy fuerte además si lo combinamos con un Glass pero bueno, ya sabéis que Sense y Glass os hacen muy buena sinergia entonces si tenéis un colega que pueda ser Glass pues es tremendo y luego si tenéis por ejemplo un Hard Breacher pues ayuda mucho, ¿vale? un Thermite o algo así bueno, no es que ayude es que es necesario entonces vale, vamos a venir aquí abajo a la zona de la rampa aquí de garaje vale, vamos a Breacher en este caso, bueno yo voy a Breacher con Sense porque es lo que hay, ¿no? porque no tenemos Hard Breacher pero bueno, si tuvieseis un colega pues con vuestro colega podéis Breacher esta pared con un Thermite y vamos a plantar voy a ver si puedo abrirlo todo para que lo veáis bien ahí está vale, vamos a plantar de una forma muy efectiva con este personaje para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente y es vamos a apuntar justamente a este primer ladrillo ok, este de aquí vale, este que voy a encuadrar ese vamos a apuntar ahí y vamos a tirar un Sense un Sense en ese ladrillo es equivalente a cubrir todo el bueno, toda la planta no pero toda esta zona vale, tanto Blue como esto, como la rotación vale, fijaros nosotros imaginad que vamos a plantar vale, yo tiro el Sense ahí y como veis tapa eso tapa también Blue vale, y en este caso depende de como rebote hay veces que tapa hasta esto vale, entonces aquí ya podemos entrar y plantar aquí o imposible podemos jugarnosla y plantar aquí que también es otra opción aunque es posible que nos vean desde la puerta vale, podemos intentar plantar pues a lo mejor aquí que también es otra opción si nos metemos a tope si tenemos escaleras vale, podremos meternos ahí entonces ya os digo creo que este Sense es una pasada porque cubre muy bien veis, fijaros ahí ha rebotado ahora con esa esquina y nos ha hecho esto muchísimo más cóncavo por así decirlo entonces podemos por ejemplo plantar en esta esquina podemos plantar aquí adelante que tampoco se lo esperan si nos están cubriendo vale, podemos incluso ya os digo meternos aquí en el medio a plantar o sea, está muy bien muy muy curioso y ya os digo que es muy sencillo vale, depende un poco no es un punto exacto para que quede perfecto pero básicamente aunque lo tiréis ahí fijaros y se haya vuelto a rebotar en este caso queda muy bien vale, para plantar una barrera perfecta así que nada ahí tenéis un Sense muy sencillito es un spot muy muy concreto donde hay que tirar el Sense y donde os va a cubrir perfecto para un plan vamos ahora con su lado a una cosita bastante sencilla pero que yo creo que os puede ayudar y es donde coloco mis maestros si juego maestro os voy a enseñar dos maestros muy facilillos que os pueden ayudar bastante por si no sabéis donde colocarlos para ello primero lo que vamos a hacer va a ser subirnos aquí vamos a hacer un poquito de parkour aquí de equilibrismo por esta barandilla vamos a correr y subir encima de ese bueno de ese container de basura es bastante fácil ahí prueba pues bueno es bastante fácil hasta que yo me pongo a explicarlo cuando yo me pongo a explicarlo pues la cosa se pone complicada ahí está vale y una vez que estemos aquí vamos a colocar nuestra camarita justamente aquí todo esto por supuesto con la pistola en la mano vale no lo hagáis con el fusil porque con la pistola ganamos muchísimo más digeriza vale y bueno aquí ya veis que si plantasen default podemos matar si abren podemos dispararles y si tenemos un par de guamays o jaggers pues nos pueden ayudar a que no nos rompan la torreta está bastante maja aunque sí que es verdad que nos la pueden romper si alguien está plantando y alguien cubriendo desde fuera nos la pueden romper yo por eso bueno la verdad es que prefiero la de aquí vale esto os voy a dar de hecho bien os voy a dar cuatro torretas prefiero esta de aquí porque básicamente esta cubre la dronera por la cual podéis disparar que esto lo uso mucho en stream lo habréis visto en muchos gameplays míos si veis gameplays míos vaya y luego además pues podemos matar al default plant que es justamente aquí y luego la otra torreta bueno las otras dos torretas porque van a ser cuatro vale serían o bien esta que también la habéis visto en mis vídeos muchos así que tampoco la voy a explicar si queréis verla más en profundidad pues en twitch podéis verla vale esta de aquí y luego la otra sería básicamente subirse aquí de aquí vamos a correr a estos pales vale y ahí está corriendo hacia los pales vamos a correr hacia aquí y aquí podemos subirnos encima de este mueble rojo y colocar aquí el maestro podemos incluso coger más altura porque creo que te puedes subir también a este mueble pero bueno es más difícil no creo que compense tanto coger tanta altura y aquí más de lo mismo vale podemos matar al que intente plantar a los amarillas la cámara está bastante invulnerable sobre todo acuchilladas y demás así que nada ahí lo tenéis dos bueno cuatro cámaras en este caso bien baja repasando los spots que os acabo de enseñar acabo de caer de que os he explicado cómo meter el drone de twitch en la parte de arriba y no os he explicado cómo colar granadas que es también bastante sencillo y bastante bueno entonces para ello vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer algo muy 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 parecido de hecho vamos por aquí de hecho mirad vamos a vamos a empalmar los dos spots vamos a venir al de antes miramos para arriba al tercio más o menos tiramos el drone vale y ahora vamos a hacer la granada que es básicamente igual que estábamos aquí con el drone vamos a echarnos para atrás a este de aquí vale vamos a ponernos aquí de hecho vamos a mover el drone vale porque vamos a tirar la granada justamente aquí que suele haber siempre alguien escondido detrás y demás sobre todo cuando se brichea entonces escondidos aquí vamos a hacer lo siguiente y es que vamos a movernos hacia la derecha vale desde aquí nos movemos hacia la derecha hasta que alineamos por así decirlo esto vale la barra que pues en la segunda ventana que va por el medio hasta que la alineamos con lo que viene a ser esto vale fijaros hemos alineado esta línea con esta vale echándonos un poquito a la derecha y aquí tan sencillo como mirar justamente a donde se ve el cielo entre los entre estos paneles vale justamente ahí y aquí ya sin más tiramos la granada vale y entra como veis perfecta veis justo increíble es súper fácil es un line up muy sencillito fijaros que ahora porque lo he hecho en plan no pensando pero se hace muy rápido tú vienes aquí haces así apuntas arriba y tiras la granada y entra perfecta ahí está si es que esto es un madre mía que locura todo está ahí está vale vais a matar a todo el mundo con estos line ups bueno vamos con el siguiente spot bueno vamos ahora con Azami y aquí vamos a hacer un spot que realmente hacen falta dos personas por hacerlo pero bueno vamos a explicarlo siendo uno y para ello vamos a hacer lo siguiente y es que vamos a venir a esta dronerita vamos a poner un Azami así de sencillo y lo siguiente que tendríamos que hacer es colocar por ejemplo imaginaos que estamos jugando bandit vale aquí pues vamos a poner su C4 ahí vale justamente ahí y entonces cuando escuchemos que el enemigo está dando golpes a esto al segundo golpe si accionamos el C4 vamos a matar a quien esté al otro lado apuñalando la Z vale que además es posible hasta que sea el propio puncher así que acordaros de este truco porque funciona muy bien podéis combinarlo si estáis jugando solos con esto que es tumbarse aquí sin más vale cuando ellos golpeen por última vez vale a ver le vais a ver justo ahí tumbado acuchillando y vosotros tan solo tendréis que disparar pero obviamente funciona muchísimo mejor si tenemos un C4 así que acordaros de este truquito porque con la Zami va muy bien este personaje es muy bueno y ya os digo que podéis rascar una kill muy sencillota vamos ahora a enseñar una strat con goyo bueno con nuestra strat nos vamos a despedir porque ya yo creo que con esto vais a tener suficiente vale strat con goyo muy sencillita pero si jugáis a lo Q y queréis poner unos goyos muy buenos vale para ello vamos a hacer lo siguiente primer goyo lo vamos a colocar aquí opa vale en la dronera de esta forma pues los drones de twitch y demás pues no van a poder entrar además bueno bloqueas granadas y todo el rollo entonces vamos a ayudar al que esté quemando o al equipo en general vale un goyo muy cómodo y muy bueno y ya os digo que puede ayudar lo único hay que tener cuidado si es un bandit porque si explota le puede fastidiar pero bueno el segundo goyo lo vamos a colocar aquí vale en el plante de fault de tal forma que si estuviesen plantando de fault pues desde aquí podemos explotarlo y demás acordaos de que los goyos duran 20 segundos activados con el fuego con lo cual si lo explotamos pues son 20 segundos que no van a poder plantar aquí vale así que ahí lo tenéis siguiente goyo muy sencillito pero muy molesto vale y vamos a colocarlo bueno lo podemos colocar o bien aquí vale o bien aquí esto ya a gusto personal pero bueno nosotros lo vamos a poner aquí y en este caso yo no he traído alarmas pero yo recomiendo traer alarmas porque lo que vais a hacer va a ser colocar el goyo y ponerle una alarma esto ha quedado un poco extraño encima vale bueno esto no sé por qué hace esto pero bueno si le ponéis bueno ahí está vale si le ponéis una alarma encima o un C4 vale cualquier enemigo que baje tiene que elegir entre o bien estar todo el rato detectado que haga la alarma bip 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 o en este caso el C4 o bien explotarlo pegándole un tiro con lo cual activa el goyo y pierde 20 segundos que está el fuego activado y demás entonces es un es un movimiento bastante molesto porque ya os digo que vais a pues eso a obligar al enemigo a tener que elegir entre o estar detectado por la alarma o bien explotar el goyo y ganar tiempo vale podéis hacer lo mismo aquí poniéndole a la alarma lo que pasa es que aquí sí que es verdad que tiene si ponemos la alarma fijaos si pusiésemos el C4 vale podéis romperlo ahí pegándole un tirito muy sencillo vale entonces ahí tenéis ese último no ese tercer goyo perdón ya era el último goyo más de lo mismo aquí vale vamos a incrustar aquí nuestro goyo opa y vamos a ponerle el C4 bueno el C4 o la alarma en este caso sería la alarma oye esto está un poco roto esto no sabía que se podía hacer así que nada cualquiera que baje pues va a tener que elegir entre reventar ahí vale fijaros que incluso rompiendo el C4 se activa el goyo o bien romper la alarma así que pues eso buen truquito que tenemos aquí para molestar a los enemigos y nada espero que os haya gustado mucho el vídeo de spots con este ya nos despedimos ya sabéis like suscripción doy por la noche en directo bueno esas cosas vale un besito bien niños nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau chau